Música Ay, amores, amores, hallarás, amores, hallarás, pero como el mío jamás amas Ay, amores, amores, hallarás, amores, hallarás, pero como el mío jamás amas Si tú tienes corazón, compadécete de mí Ay, 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 me dices que te vas, me dices que te vas Sándate pues, sándate pues Ay, 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 me dices que te vas, me dices que te vas Sándate pues, sándate pues Morenitas como vos, a montones serías ya Morenitas como vos, a montones serías ya Ay, 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 me dices que te vas Me dices que te vas, sándate pues Sándate pues Ay, 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 me dices que te vas, me dices que te vas Sándate pues, sándate pues Morenitas como vos, a montones serías ya Morenitas como vos, a montones serías ya Música 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 Música